Es justo que el Cruz Azul exija que el arbitraje debe mejorar. Del VAR es patético, es Cruz Azul patético. Con equipo inservible a Xolos, debería desaparecer. Es que Xolos va a buscar quien se la pague. Chucho, el Cruz Azul perdió como nos acostumbra a perder de manera dramática, hasta con... podemos culpar al árbitro de una decisión polémica en contra de la máquina, pero se las arregló para perder un partido que pudieron haber ganado. Esa es la historia de Cruz Azul, desde que tú y yo estamos en este planeta Tierra. Se las ingenian para perder. Y vienen de perder contra Toluca. Y ahora se enfrentan a Xolos, un equipo que tú, hace un par de semanas, les dijiste que era un equipo inservible, que no sirve para nada. Te mandaron a callar, no les hiciste caso. Pero hoy por hoy, Tijuana está buscando ser de los mejores cuatro del torneo. Está en las posiciones de liguilla, bien posicionado. Y con una buena racha de partidos, sin perder, aunque perdí hace un poco, pero en general, muchos empates, muchas victorias para el cuadro de Xolos. Te saludo con gusto, mi querido Tigre. Sí, en las últimas horas, hemos tenido que escuchar esta sarta de lloriqueos por parte de la directiva de jugadores, de Aguirre, de los aficionados, diciendo, bueno, es que nos robaron, es que Cruz Azul es increíble lo que hizo el árbitro. Sí, 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 el VAR es patético. Pero sí, igual del VAR es patético, es Cruz Azul patético. Correcto. Y la culpa, en origen, es del equipo. Es increíble las fallas de Antuna, Tigre. Es increíble cómo estos futbolistas, que tendrían que jugar en el equipo grande de Cruz Azul, tanto mexicanos como sudamericanos, no responden. Y ese es el punto principal. No nos hagamos tontos. Cruz Azul pierde los partidos porque es un equipo muy malo. Diego Aguirre llegó con un gran cartel y simplemente este Cruz Azul que vimos contra Toluca es lo mismito que hemos visto durante las jornadas pasadas. Entonces, creo que para empezar, habría que poner claro, Tigre, Cruz Azul es un equipo muy malito. Que el arbitraje haya hecho que no empatara y perdiera, puede ser. Pero definitivamente estos lloriqueos están de más. Es justo que el Cruz Azul exija que el arbitraje debe mejorar el club mexicano. Justo. Sí. Perfecto. Y es para todos los equipos eso. El arbitraje en el sudamericano va de mal en peor. Pero el Cruz Azul también, ni bien lo dijiste. La autocrítica, ¿cuándo? O sea, no es este el primer partido que pierden en el torneo. Llevan ya varias derrotas. Han perdido contra equipos buenos, contra equipos malos. En casa, de visita, se les está escapando la posibilidad de llegar a Liguilla. Y en cuanto a Xolos, es un equipo que tú dirías, y lo decimos los dos, no es un plantel que meta miedo, que nos espante, que digamos, o sea, lo habíamos dicho, y tú y yo lo digo de burla, que tú fuiste el que le dijiste un equipo inservible a Xolos y que debería desaparecer. Yo también, yo también lo digo y lo seguiré diciendo. Pero ahora Xolos es un equipo que está alegre, que va para adelante, que mete goles, que está jugando con algunos futbolistas mexicanos jóvenes. Eso es lo que Xolos tiene que ser, un equipo que no le importe nada, que no le importe perder 4-2, pero que debute jugadores, que es un equipo atractivo, que en casa sean muy fuertes como lo eran hace unos años atrás. Eso es a lo que deberíamos esperar de Xolos, y es lo que tiene hoy por hoy el equipo de Tijuana. Cruz Azul no tiene identidad, Xolos sí. Para mí, Xolos va al Estadio Azteca y le mete un gran susto al Cruz Azul y los deja ya en una situación muy, muy precaria. Sí, definitivamente es que hay un cambio entre el Xolos de la jornada 1 y este Xolos. Si bien tiene dos partidos sin ganar el equipo de Xolos, pero creo que se ha enfrentado a equipos importantes de la Liga MX. Está compitiendo, cosa que en la jornada 2 sabíamos que Xolos iba a ser el equipo que quedara en 16, 17, 18. Hoy este Xolos con Ricardo Baliño al mando, que siendo muy sinceros, yo pensaba y sigo pensando que es un plantel corto. Lo de Montesinos como líder está generando cada cosa importante. Sí, le empatan de último minuto ahí en Tijuana y seguramente esto lo único que provocará no es que Xolos se caiga. Lo que va a provocar es que Xolos va a buscar quien se la pague. Y si estás viendo un lindo gatito indefenso en una esquina como Cruz Azul, creo que este partido lo va a ganar Xolos. Y sin duda alguna por ese punto. Y lo de Cruz Azul, creo que mientras van a seguir quejándose todo mundo del arbitraje y de los factores externos, sin hacerse responsables de que son ellos mismos los que están provocando el mal paso del equipo. Muchas veces dicen que después de una derrota lo mejor que te puede pasar es jugar rápido y olvidarte de la situación y distraerte con el siguiente partido. Pero bien lo dices, Cruz Azul está pensando en factores externos en vez de verse adentro. Entonces, como no han arreglado ese problema y ese problema es de ellos, creo que este partido les llega demasiado rápido el partido ante Xolos. Y para mí también, Xolos es favorito, a pesar de ser visitante, a pesar de ser un plantel más corto que la máquina, el club Tijuana va al Estadio Azteca y se lleva los tres puntos. Y ahora sí, Cruz Azul, las campanas al vuelo y hay crisis de verdad. Por estos partidos en media semana, Tigre, es difícil que empecemos a decir, si pierde este partido lo corren, si pierde este partido está en juego su trabajo. La verdad es que Diego Aguirre, si pierde este partido no creo que lo vayan a correr, pero definitivamente empezará a estar al borde de la tablita y el punto es, no sé cuánto esté cobrando el uruguayo. Por ahí puede ser un factor el que Cruz Azul en algún momento reaccione, pero ¿cuánto te extrañamos, Juan Reynoso? Ajá, pero qué latoso que era, qué mal que traía el vestuario. Ya sabes, con todas esas tonterías que dicen los directores deportivos y la mesa ejecutiva de cada club en el fútbol mexicano para sacarse de un problema así rapidito. Chucho, los dos nos vamos con un triunfo de Xolos. Amigos, si creen que estamos equivocados, suscríbanos en este video, aquí en su canal favorito de YouTube, Vamos Deportes, y síganos en todas las predicciones del fútbol mexicano con un like y una campanita así les llega una alerta cuando les decimos que Cruz Azul no va a ganar en otra jornada más de este fútbol mexicano. Chucho, un placer.